Vale, ponte la máscara Se acaba de ir, se acaba de ir ¡Oh! Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad el vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo Fanny Chafredis en el canal Hoy chicos vamos a poner Fanny Chafredis a Golden Pass dentro del canal Y ya tengo que deciros que he estado poniendo un poquito Y veo que el juego tiene como dos efectos Tiene como un efecto así, tipo borroseo Y tiene un efecto el cual pues se ve más limpio Yo voy a jugarlo de forma más limpia para no tener tanta carga en la pantalla Que a mi a veces se me molesta y me gusta ver los animatónicos completamente de forma limpia Como os comento, este juego ha sido actualizado desde que yo lo estoy jugando ahora mismo hace 15 horas, por lo que es completamente nuevo La verdad es que tiene una pinta increíble Me ha estado recomendando y decirme que el juego vale mucho la pena Que lo por mi que lo traiga al canal Así que chicos, bienvenidos a Fanny Chafredis a Golden Pass 2 Y vamos a ver que nos cuenta Este nuevo Fanny Chafredis en el canal Noche número 1 O sea, esto me parece a mi que vamos a ir A todo el jefe, veamos Como empieza esto Parece como Ok, pulsa Contra para la flashlight A la S para escondernos debajo de la mesa Vale, tenemos llamada, veamos Uh, como se ve Hola, que tal Ok, quiero escucharlo, vale Ok Ha abierto una nueva localización De Fanny Chafredis Ok Ok Me costa pillarlo Tengo una Freddy mask, vale Vale Vale, creo que dice que me ponga la máscara Básicamente cuando esté en cerca, vale No sé que tengo que hacer, vale Pero no puedo verlo de la parte derecha Vale, no puedo cerrarlo Bueno, básicamente chicos Me cago en la leche Estamos en una nueva localización Me ha dicho que si veo los animatónicos que vienen Me ponga la máscara Y luego he escuchado algo Que se ha entrecortado Diciéndome que ocurría algo Dentro del tubo de ventilación No sé a qué se ha referido Pero la verdad es que tampoco O sea, lo veo como de color azul Que supongo que será el color de la ventilación Ok, hay algo que está petando No sé lo que es ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué está petando algo? Ah, vale, vale, ah, vale, vale Vale, ok La caja de Puppet De hecho Dios, qué mal rollo Dios, mirad a Puppet Es como una especie de Fanny Chafrase 2 Remasterizado Dios Vale, creo que acaba de volver Es un Fanny Chafrase 2 Remasterizado completamente Lo que pasa es que Lo que estoy dando cuenta Es que obviamente cambia un poco Porque vamos a fijarnos, ¿vale? Sí, es Fanny Chafrase 2 Remaster Wow, o sea ¿Cómo se ven los animatrónicos de aquí? ¿Cómo se está viendo Puppet? ¿Cómo tenemos el pasillo? Obviamente Es que es Fanny Chafrase 2 No sé cómo no me he dado cuenta antes Solo tenemos que ver el mapa El pasillo principal Por donde vienen los Wizard Tenemos aquí la parte de Pursor Service Con Wizard Bonnie Con Wizard Foxy Y Wizard Chick Me acabo de asustar muchísimo No sé ni por qué Vale, luego tenemos El escenario principal Con un Puppet Que se ve remasterizado de la leche La otra parte De donde está Puppet Y donde estará también Mangle La parte de abajo Es decir, en la habitación justo De aquí A esta Mangle Que aparte Mangle está Hostia, esto sería antes De los acontecimientos ¿No? De Fanny Chafrase 2 Porque si nos hemos dado cuenta Mangle está completamente reparado Acabo de escuchar un paso Acabo de escuchar un paso Y no sé si es que va a venir alguien A visitarnos Estamos tranquilos Vale, creo que es el primer Fanny Chafrase Que sin ni siquiera Eh Haya ocurrido nada Ya esté cagado O sea, estoy en blamón A ver qué es lo que pasa Eh, acabo de escuchar otro paso Me estoy asustando 3 de la mañana Bueno chicos También tengo que deciros Que hoy, vale Día 17 Me han puesto la segunda dosis De la vacuna Del COVID Y la verdad Que voy un poco doblado O sea, no sé yo cómo Estoy escuchando pasos Tío Me queda aquí escondido No sé qué tengo que hacer Oh, ahí viene tu imón Y Dios Cómo se ve Y se escuchaba Cómo andaba, tío Se le escuchaba andar Está guapísimo Dios Es uno de los mejores Fanny Chafrase He jugado hasta ahora, eh Vale, ok Tranquilidad Chico, se me atacará Vale, ponte la máscara Se acaba de ir Se acaba de ir Oh Dios Wow Perfectamente chicos Diría que este podría ser Un Fanny Chafrase 2 Remasterizado, eh Aparte con un mal rollo Increíble ¿Qué pasa con los? Vale, creo que viene Toy Chica Y creo que viene Algún otro animatrónico No sé para qué sirve La mecánica De meternos debajo De la mesa Quizás para Wizard Freddy ¿Cómo ocurría en Creepy Nights at Freddy's 2? ¿Qué es lo que está pasando? Acabo de ver otra vez Me da miedo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Eh Dios, el mal rollo Que da Toy Bonnie Dios, el mal rollo Que da Toy Bonnie Chicos Vale, aguantamos Estamos bien Vamos a darle cuerda A esto Estaba viendo a Freddy yo antes Me gusta porque por lo menos Escuchas Como un pasito Cuando los animatrónicos Se desplazan Vale, aquí está Da muy mal rollo Da muy mal rollo Vale, aguantamos Madre mía Me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Se va, se va, se va Uf Uf, lo bien que suena Cuando se van, eh Se acaba de meter dentro Dios ¿Cómo se ve? Vale, ¿qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que acabo de caer En el final Chicos Wow No sé que eso Que tengo que hacer Con Chica, tío Pero Dios, acabo de pasar fatal Vamos a darle de nuevo Porque la primera noche Por lo menos me lo tengo que pasar Bueno chicos Son las 4 de la mañana De nuevo, ya tengo aquí a Freddy Buscándome un poquito A las cosquillas Y vamos a ver Si podemos pasarnos Aunque sea la noche número 1 Luego ya Iremos peleando con las siguientes Pero bueno Por ahora lo que voy a hacer Cuando aparezca algún animatónico En el conducto Es meterme debajo de la mesa Porque creo que no hay otra opción Básicamente Porque el tema de ponerme la máscara Igual también es interesante Incluso antes de que salga ¿No? Pero bueno Por ahora también voy a rezar Porque no me aparezca ninguno Es que estoy escuchando pasitos Va a entrar Va a entrar en cualquier momento Pero en cualquier momento entra, eh Uy, estoy escuchando mucho paso, eh Están ahí Están ahí Si se va a levantar seguro Vale, pues creo que O me voy a meter debajo de la mesa Es que ahí no tengo dos opciones O debajo de la mesa O máscara en cuanto vean el conducto A ver, seguimos la Lo que viene a ser la lógica Seguimos la lógica De Fanny Chaffreys 2 Tiene que ser Máscara Pero no me fío un pelo, eh Voy a morir Se acaba de ir Se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido Se ha ido Se ha ido, se ha ido, se ha ido Vale, pues no me meterme debajo de la mesa Que se ha muerto, eh Bueno, puede entrarme ya Freddy, por favor Son las 5 de la mañana Uf, cómo está la noche, eh Vamos Aguanta Aguanta, versito Es que no entra, tío Está ahí como mirándome en plan Vamos Ahí está Vale, por lo menos que me entre ya Nos lo quitamos de encima Vale, genial Fuerísima Ahí estamos, chicos Aguantamos Otra vez Igual me puede entrar el otro, eh Estos se han virado Vale, ha vuelto a entrar Me pongo la máscara Tiene que irse Tiene que escucharse como que se va Vale, se acaba de alargar Efectivamente Se está acercando todo animatónico, eh Vamos, por Dios La noche, qué larga es ¿Se puede terminar? Se me está haciendo larguísima Dios mío Bien, chicos 6 de la mañana En esta nueva pizzería De Panic of Freddy's Uh, lo hemos pasado Un poquito mal, eh La verdad Pero, oye Juego muy interesante Y la verdad es que puede darnos Mucha diversión Así que, chicos Ya sabéis Que si queréis ver un nuevo episodio De este Panic of Freddy's A Golden Past O a Golden Memory 2 Que a mí me acuerdo de su nombre Dejad vuestro like Pondrame en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Y hasta la próxima ¡Nadie! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!